¿Qué tal mis amigos de Inmobiliaria Maxal? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal informativo por supuesto de ventas de inmuebles, casas, terrenos locales y todo lo que tenga que ver con el mundo inmobiliario. Mi nombre es Eric Soriano y quédense para que tengan toda la información respecto a unos bonitos lotes muy muy accesibles, económicos para que tú puedas invertir aquí muy cerca de la ciudad de Oaxaca. Y amigos y amigas que quieran invertir, que quieran dejar de rentar y quieran invertir en su propio terreno, estoy en el lugar indicado, terrenos de 10 por 21 metros con un precio desde 60 mil pesos, ubicados aquí en Sachila, colonia Nueva Impulso. Servicios no muy lejos de luz, pero sobre todo el lugar va en crecimiento increíblemente. Y si tú quieres mayor información no dudes en contactarme, mi número telefónico es 951-220-9202 para que tú me llames, agendemos alguna cita, te traigamos a conocer estos bonitos y accesibles terrenos económicos desde 60 mil pesos para que tú inviertas, para que traigas a vivir a tu familia aquí, para que dejes de rentar. Por favor deja de rentar porque ahí es donde se va tu dinero, mejor ven y adquiere tu bonito terreno. Y si quieres te damos hasta facilidades de pago para que tú tengas ya tu propiedad, ya tu lugar para vivir. Y ahora estamos ubicados a unos 4 minutos de lo que es la carretera que nos lleva a Ocuplan, estamos ubicados a unos 8 o 9 minutos de lo que es la conocida desviación como la Y, se le conoce como la Y, la desviación que va a Huatulco, Puerto Escondido y por supuesto estamos ubicados a unos 45 minutos de lo que es el centro de la ciudad de Oaxaca. Amigos, amigos les voy a estar dejando mi número telefónico para que tengan la confianza de comunicarse conmigo y obtener la mayor información respecto a estos bonitos lotes económicos que tenemos para ti. Que tengan un excelente día.